Hola amigos, hoy voy a afilar un Kaida. Últimamente no acepto muchos encargos de afilado, pero este cuchillo me da la ocasión de volver a enseñaros lo que ya grabé en uno de los primeros vídeos del canal, pero con una iluminación mucho más pobre y con un micrófono de menor calidad. Vamos a ello. Una parte interesante al afilar un cuchillo es ver ante qué tipo de acero nos encontramos. Este cuchillo está fabricado en un acero blandito, se puede ver porque en la parte de la punta se ha doblado un poco en vez de romperse, y este tipo de aceros son buenos para aguantar bien el maltrato y el uso continuado, para darles caña y que la resistan sin romperse, pero no aguantan geometrías muy extremas. Entonces eso lo tendremos que adaptar en el afilado que le vamos a dar. Lo que vamos a hacer es empezar a trabajar la geometría perdida con una piedra de 400, vamos a darle un filo finito, pero no demasiado, porque si no lo que vamos a hacer es favorecer el desgaste por rogado del filo, se va a doblar si lo dejamos muy finito, y luego vamos a pulir, pero hasta un punto que sea utilitarista en la cocina, hasta un punto que nos dé un buen servicio sin llegar a pulirlo demasiado y llegar a perder propiedades. Una de las costumbres que tenemos en cuchillos de cocina es pulir el filo más de lo necesario. Sobre esto haré un vídeo más adelante porque me parece un tema de reflexión interesante, pero efectos prácticos, si lo dejáis en una 400 no hay problema ninguno, si lo dejáis en una 1000 casi mejor, y si lo queréis pulir un poquito más, una 3000 es probablemente el grano ideal para no pasar de ahí para cuchillos de cocina, para la mayoría de ellos al menos. Como siempre, un truco muy interesante es pintar el bisel del filo para ver de dónde estamos comiendo metal, y esto nos va a servir de guía para saber si tenemos que ajustar el ángulo al alza o a la baja. Nuestro objetivo para que esto vuelva a cortar, como ya sabéis, es que la línea del ápex, la línea en la que un bisel de filo se toca con el otro, quede bien pulida y bien trabajada. De esa forma el cuchillo volverá a cortar. Podemos quitar mucho metal de los laterales de la hoja, que si no llegamos a tocar esa parte, el cuchillo no va a mejorar el corte. Vamos a comenzar con una nani huachosera del 400, y vamos a comenzar a trabajar el bisel de filo en su parte más vasta, al ángulo más bajito de lo que luego vamos a afilar con el resto, y hasta dejar toda la hoja perfectamente trabajada. La ventaja que tiene soporte de mesa frente a un soporte de fregadero es que si el mango nos topa mucho al afilar, lo podemos ajustar a una posición en la que nos resulte cómodo. Igual que siempre, movimientos hacia delante y hacia atrás, abarcando la mayor superficie posible de piedra. Como veis, el rotulador va desapareciendo poco a poco del borde del filo, dependiendo de las ondulaciones que tenga la hoja, porque ninguna hoja en su vaciado es perfectamente regular. Según las ondulaciones que tenga, va a ir desapareciendo antes o después. Lo que voy a hacer es ir cambiando alternativamente de cara para hacer un desgaste más o menos similar en ambas partes, y una vez que lo tengamos ya este bisel trabajado, lo que pasaremos es a pulir el filo con piedras más finas. Lo que no podemos hacer en ningún caso es pasar a piedras más finas si no hemos terminado de trabajar correctamente con la piedra más vasta, porque esta va a ser la que nos dé la forma final del cuchillo. Lo que voy a hacer es ir cambiando por el tipo de maquillero. Lo que voy a hacer es ir cambiando de cara. Lo que voy a hacer es cambiar también. Lo que voy a hacer con el tipo de maquillero, lo que voy a hacer es cocinar, lo que voy a llevar a ser más o menos, y luego voy a trabajar más fácil de la mitad. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya poco a poco vamos consiguiendo un desgaste más regular Donde hace falta insistir un poco más es donde me estoy centrando en concreto Y en breves tendremos un filo que volverá a ser funcional Conseguiréis mucha información de vuestras hojas y a medida que vais afilando vais mirando los biseles, vais mirando el cambio de color La vais tocando, la vais palpando y en general vais recogiendo información de esta hoja Por esta parte va muy bien Vamos a darle un pequeño repasillo final Y en breves vamos a hacerle el test del papel a ver qué tal ha resultado nuestro trabajo sobre este acero Vamos a quitar la rebaba para no dejarnos ningún resto de metal que nos estorbe al hacer las pruebas de corte Y vamos a darle unas pasadas asentando sobre la piedra Para igualar el filo en la misma dirección Como veis, la calidad del corte De no cortar nada al principio A tener un corte perfectamente válido para cocina Esto nos ha llevado unos pocos minutos sobre la piedra más vasta Lo que vamos a hacer con piedras sucesivas es mejorar este filo que ya le hemos dejado No vamos a afilarlo, vamos a pulir el filo Vamos a dejarlo más fino para que el corte sea más suave y más delicado Vamos a quitar nuestra piedra del 400 A poner nuestra piedra del 1000 Nani huachosera, de nuevo, para mí una de las mejores piedras del mundo De piedras comerciales, ¿se entiende? Piedras naturales hay muchísimas De unas calidades enormes Y que la mayoría de ellas no he probado Vamos allá A pulir un poquito más este filo Aquí ya sí le podemos dar un grado más abierto Una angulación más abierta Piedras más finas Nos permiten abrir el ángulo sin perder una gran capacidad de corte Porque no van a quitar mucho metal No van a hacer un bisel secundario muy grande Va a ser pequeñito Y además porque la mordida de acero va a ser mucho más suave Mucho más sutil Cuanto más fina sea la piedra Más podemos abrir dentro de unos grados Obviamente no podemos exagerarlo hasta el extremo Pero sí que los granos más finos nos permiten levantar un poquito más el cuchillo También nos exigen que apliquemos menos presión sobre la hoja Para no ejercer un estrés excesivo sobre un filo que ya estamos afinando mucho Por lo tanto, ángulo un poquito más abierto Pasadas suaves Menos presión Y cuanto más fina sea la piedra Menos presión todavía Que acaricien la superficie del acero Algunos me habéis preguntado en algunas ocasiones ¿Por qué quitamos la rebaba entre diferentes granos? Y es una pregunta legítima Porque toda rebaba que yo haya dejado con la piedra del 400 La voy a eliminar con la piedra del 1000 Y es la propia piedra la que va a crear esta nueva rebaba Y con la piedra del 5000 igual La piedra del 5000 o del 3000 o la que utilice Se va a comer la rebaba de la piedra previa Y va a crear su propia rebaba El motivo de quitar la rebaba entre piedras No es otro que poder hacer el test del papel Y ver si nos hemos dejado algún punto Si hay alguna mella Si hay alguna parte que está menos afilada Y necesita afilarse más a conciencia Sin que tengamos ese metal sobrante de la rebaba Falseándonos la prueba del papel Por tanto, como nos interesa tener una prueba del papel fiable Quitamos la rebaba Si vamos a afilar del tirón Y no vamos a comprobar con el test del papel entre pasos No tiene sentido quitar la rebaba en cada una de las piedras Con quitarlo en la última es suficiente Lo mismo pasa con el asentado sobre piedra Con hacerlo sobre la última piedra es suficiente Y siguiendo en la línea de lo que hemos dicho antes Como una piedra quita la rebaba de la anterior Si alguna vez tenéis problemas quitando una rebaba muy rebelde Que haya dejado una piedra basta Con pasar a una piedra más fina y afilar de forma normal Es suficiente Porque la rebaba que va a dar la piedra más fina Va a ser más pequeña Ya vamos teniendo esto con mucho mejor aspecto Vamos a darle unas pasadas finales Y vamos a pasar a la piedra del 3000 ¿Conviene hacer el test del papel entre la piedra del 1000 y la del 3000? Lo podemos hacer sin problemas Pero la que más información nos va a dar va a ser de la 400 O de la más basta que utilicemos Entre esa y las siguientes ¿Por qué? Para ver que hemos dejado una estructura capaz de cortar Con esto lo podemos hacer sin problemas Pero el cuchillo ya cortaba antes de pasar por esta piedra Así que la cantidad de información que vamos a recibir del test del papel Va a ser menor Nos va a importar menos ¿Por qué? Porque vamos a continuar puliéndolo Con piedras finas lo importante es seguir afilando Insistir afilando un rato Para asegurarnos de que estamos quitando suficiente metal Como para pulir ese filo Un corte más suave, más fino Aunque el test del papel tiene sus limitaciones Y es que a partir de cierto grado de fineza Nos deja de dar información ¿Por qué? Porque no es un material muy exigente para cortarse Así que nos va a avisar muy bien Si hay una parte que no corta bien Si hay una parte que tiene alguna mella Si hay alguna parte que tiene algún desperfecto Pero para medir diferentes grados de pulido Pasado cierto punto nos va a salir bien siempre Con más suavidad o menos Podréis ir afinando el oído para notarla más suave O el tacto para notarla más fina Pero su utilidad como prueba A partir de cierto nivel de pulido Como digo, se ve más limitada Vamos a terminar Con probablemente la que sea Mi piedra favorita Que es la chosera del 3000 Que para mí deja los mejores filos Posibles en cocina ¿Por qué? Porque en cocina no necesitamos un filo muy pulido Para hacer bien el trabajo Sí que lo necesitamos Cuando trabajemos con materiales Que se cortan mejor Con filos muy pulidos Como la madera El pelo El papel O otro tipo de filos del estilo En cocina La 3000 nos deja una superficie Microserrada en el acero Muy muy fina Que no se nota Pero que el alimento Sí lo nota al cortarse Salvo cuchillos muy concretos Y aplicaciones muy concretas Esta piedra es mi nueva favorita Para terminar los cuchillos de cocina Más aún que la 5000 Y eso que dejan resultados parecidos Pero esta es más barata Y deja un acabado un poquito mejor Probablemente si esto lo utilizáramos Para afeitarnos Para afilar una navaja barbera Y afeitarnos con ella El resultado no sería bueno Para cocina sí Es muy cómodo trabajar con hojas Con una superficie tan grande Porque nos da mucho espacio Donde apoyar los dedos Y donde colocar las manos Además es una hoja Que es prácticamente recta Tiene un poquito de curvatura Pero es mínima Con lo cual tiene cero misterio afilar Es una hoja muy agradecida En cámara puede parecer que es grande Que es algo torpe trabajar con ella Que es algo incómodo En absoluto Es una de las piezas Más cómodas de afilar Las que son más incómodas Son las hojas que son pequeñitas Y con curvas muy marcadas Las navajas pequeñas de bolsillos Requieren mucho trabajo Mucha paciencia Y mucha habilidad Para afilarlas bien Porque son las más complicadas Esto está al alcance De cualquiera que empiece a afilar Cuchillos de cocina Estoy haciendo muy poquita presión Contra la piedra En cámara es difícil verlo Por eso me gusta decirlo Muy poquita presión La suficiente para que la hoja esté apoyada Pero no forzarla contra la piedra Con la 400 sí podemos hacer eso De hecho a veces nos interesa Para comer más rápido Con esta no Con esta suavidad Y disminuir el estrés Que soporta el filo Y creo que con esto Va a ser más que suficiente ¿Qué vamos a hacer ahora? Quitar la rebaba Aunque esta piedra Aunque esta piedra Va a formar muy poquita Con lo cual no la vais a ver Ni la vais a notar prácticamente Pero vamos a quitarla Porque estar está Y aunque no nos va a mejorar tanto La calidad del corte El quitarla Como el quitarla de una 400 Sí que nos va a mejorar un poquito Porque aunque es una rebaba pequeña Siguen siendo restos de metal Que no nos interesa que estén Vamos a sentar sobre la piedra Para alinear el filo En la misma dirección En un sentido Y en el otro Y con esto Vamos a conseguir Nuestro mejor filo posible Vamos a ver Que resultado Hemos obtenido De todo esto Como veis Un filo suave Que corta con tajo limpio Perfectamente capaz De hacer cualquier trabajo En cocina Que nos propongamos Ya habéis visto Que el material que he utilizado Han sido Tres piedras De las cuales Me podría haber ahorrado dos Si no hubiera querido Pasar por la 1000 Y por la 3000 El soporte engomado Un poquito de agua En un espacio mínimo Que no cuesta nada Sacar un huequecito Donde poner el material Este material dura Para toda la vida Prácticamente Bueno la piedra del 400 Lleva como 5 años De afilados intensos Y va por la mitad Las piedras más finas Se desgastan mucho más lento Con lo cual No las voy a acabar En toda mi vida Seguramente Y con eso Es perfectamente posible Dejar cualquier cuchillo En un estado muy aceptable Poca inversión de material Poco tiempo Porque prácticamente El vídeo no ha tenido cortes En total habré tardado Unos 20 minutos Media hora Entre colocar esto Y limpiar Quizá un poquito más Y a plano las piedras Poco más Si en vez de un cuchillo Afilar a 5 Tardaría muy poquito más Y en general Con una mínima inversión Muy poquito espacio Y ensuciando poco Porque esto Si lo hacéis en el fregadero En vez de aquí en una mesa Para enseñaros el proceso Pues ensuciaría La mitad de la mitad Con eso podéis tener Los cuchillos En perfecto estado O sea que si os interesa Este mundillo O si trabajáis en cocina O si os gusta la carpintería O cualquier otra cosa No cuesta nada No es difícil Y hoy en día Hay un montón de recursos online Con los que aprender Y un montón de profesores Que están enseñando Haciendo cursos físicos Con lo cual Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os animéis a afilar Un abrazo muy fuerte a todos Y nos vemos en próximos vídeos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!